Reco, that's crazy Suyo es darme blow, mi perra tiene flow Sure you wanna get, sure you wanna go Me escucha back to back, no viene a mis shows Pregunta quién es, Fabro Cash babe, Fabro Cash babe Fumando con los homies, cuando llora es Tony Triple Six Mafia, ya no andamos holy Put my dick inside your pussy, yeah, yeah, real slowly Franela Supreme, en la Louie tengo mil Salsa Tabasco, par de Chicken Wings Tengo par de G's, te acuerdas de mi? Ahora cuando fumo solo pienso en ti Y me siento como un niño, soy un rock rat Ando vuelto mierda, soy un fuck up Me busca la Utah, baby fuck up Te quiero de adorno, take your top off Tryna fuck, call me up, llorame en altavoz Pushing P, sin stop, nuevo Nike, nuevo drop Tengo fans, tengo up, voy a dormir con tu voz Roll like Blue Sports, baby dame drogas Me vas como Sailor Moon, plata pa' mi crew Quiero dos chains, siete puta y un flu Shorty dame ánimo, ahora tengo pánico Triple Six shit, oh yeah, flow satánico Suyo ves darme blow, mi perra tiene flow Shorty wanna get, shorty wanna go Me escucho back to back, no viene a mi show Pregunta quién es Favro Cash, babe Favro Cash, babe Fumando con los homies Cuando lloras Tony Triple Six, mafia Calanda Moholy Puma de 15 años, pussy, yeah, yeah Real slowly No, you follow Si, 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 si